Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a... A los bardos de la historia, un podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast del Titar, en Spotify, Apple Podcast, iVox, Amazon Music y en YouTube donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña el Tito, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Arrancamos con todo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien, muy contento. Ya sabes, estos jueves de grabación, después de 15 días de grabar con una persona invitada, por fin logramos correr a Andrés de las instalaciones. Tuvimos que llamar a seguridad. Descubrimos que teníamos seguridad contratada. Puta, 79 semanas nos costó. Por eso no nos alcanza para nuestro sueldo. Todo se va en la seguridad. El Titán. Yo se me hacía raro que del señor que estaba allá afuera siempre, ya hasta que me dijiste, ah, es que es el Titán. Entonces, pues sí, muy, muy contento, ¿no? De grabar un episodio. Ahora sí, nomás tú y yo a la old school. Sí, manteniéndolo en familia. Para quienes no lo saben, este podcast se trata de lo siguiente. Es una dinámica en la cual... Y se patrocina gracias a ustedes. Deposítenos en nuestro Patreon. Por favor, yo. Este... Háganme cuenta. Contamos historias. Pon tú. Pon tú, contamos historias. Pero solo uno de los dos sabe la historia y es quién va a contarla. El otro no tiene idea de qué vamos a platicar hasta que le damos una pista. Estas pistas suelen ser muy malas. Suelen tratar de desviar o hacer un poco más interesante. Son muy malas. Son muy malas las pistas. Así que el día de hoy me toca a mí contar la historia de este nuestro capítulo 80. 80, sí. Es número cerrado. Exactamente. Número cerrado. Que de hecho el otro día estaba escuchando nuestro podcast del año 2000. Y tú dijiste que en el episodio 70 y algo ibas a hablar sobre computadoras y no lo hiciste, güey. Así que mentiste. ¿Mmm? ¿Mmm? Ojo. Lechuga mintió. Lechuga finge y finge. Al final de este capítulo hablo de computadoras. Arre. Esa es la pista. ¿La mames, neto? Te iba a dar otra pista, pero está mejor esa. Ok. Solo al final. Solo al final. Ok. Vamos a hablar sobre... El tito. Sobre Blaise Pascal y la pascualina. No. No brincos dieras. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Puta madre. La pista original también era que el día de hoy vamos a hablar de tres de las más importantes batallas que ha librado el hombre a lo largo de su historia. Contra las enfermedades. No. Contra los conejos. Es su gran espera. Ya hablamos de eso. Y hoy en Leyendas Legendarias contaron que además de tener infestación de conejos, ya se les está haciendo una infestación de canguros. Verga. Que los pongan a pelear. No, mames. Con los contra otros. Imagínate. Déjenlos pelear. Sí, güey. Let them fight. Yo creo que ya hay un productor tipo Sharknado que ya pensó en eso, güey. Conejos contra canguros, güey. Contra tornados. Bueno, en este capítulo de número cerrado va a empezar justamente en un año cerrado. Para esto nos remontamos, mi querido Sergio, al año mil. ¿Así nomás? El año mil. ¿Milas secas? Milas secas. Milas secas. El punto es... No es el año mil, pero es muy cercano. En esa época estamos balls deep en la Edad Media y consistía la humanidad en hacer más grande el rancho a costa de hacer más pequeño el rancho de los demás. Estos ranchos terminarían siendo Europa. Sí. Pero en ese entonces era el rancho de los güeros, el rancho de los güeros, el rancho de los otros güeros y un ranchote de los árabes. Sí, de los morenos que no sabemos de dónde salieron. Que hablan cagado. El punto es que este rancho era el más preciado por todos los güeros. Todo el mundo quería, además de las peleas internas en Europa, era ¿Quién va a ser don vergas que vaya y pelee hacia allá abajo? Contra esos cabrones. Porque hay diferentes, no era nada más un pueblo en Medio Oriente, eran varios. Pero lo que tenían en común es que eran los pinches padres de estos, de los europeos militarmente hablando, güey. El más verga de los ejércitos europeos valía verga contra los ejércitos persas, por ejemplo. Ok. Y también sucedía que en ese entonces era muy notoria la figura de los grandes héroes de batalla y lo ideal era que estos héroes fueran los líderes políticos, los reyes. Se usaba todavía en esa época este pedo de... El más verga para pelear. Es el rey y además el rey lidera en el campo de batalla, güey. Como debe de ser, güey. Como debe de pinche ser. Ahorita es muy fácil para estos cabrones irse a la guerra, güey. Y justamente en el punto histórico en el que se encuentran Europa con el Medio Oriente, tenemos estos grandes combates donde uno en particular tenía a los reyes de ambos lados liderando en el campo de batalla. El tema aquí entre lo que llamaremos europeos contra árabes es que había un enfrentamiento brutal por parte de resistir, por parte de los europeos y atacar por parte de los árabes. Mientras los europeos tenían caballos, los árabes tenían elefantes. Como en el hecho de vampires. Así, güey. Putos elefantes, nada, los tiraba, güey. Y está cabrón, güey. Sí. En, 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 como en el Señor de los Anillos, güey. ¿Los olifantes? Sí, güey. Necesitas un Legolas. Sí. Pero no había. No, no, no tenían elfos. No tenían elfos. Entonces, cuando los europeos contestaban con caballos, estos güeyes tenían elefantes. Y también, los árabes habían desarrollado sistemas, por ejemplo, de carros. Eh, carros como los que también salían en Age of Empires, estos que picaban así, este, los muros. Eh, el mismo sistema de, de catapultas. Las catapultas, el onagro. Exactamente. Que hacía que valeran verga las torres de los, de los, de, de estos, de estos reyes. Que también pinches torres estaban hechas así de que no habían descubierto todavía el cal ni el cemento. Pero, en realidad, solo eran bloques como de yenga, güey. Eran tendederos, güey. Simón, güey. ¿Cómo? Tiró mi torre. Debe ser brujería. Señor, su torre se va cuando arrense el aire. Brujería. Él hizo que arrense. Y este tipo de batallas se realizaron miles de veces. Pero, el 99% de ellas no eran con bajas físicas. Sino, con bajas de pequeños muñequitos de madera, de piedra o de algún otro material. Ok. Porque el día de hoy, te voy a contar la historia del ajedrez. ¡Ah, me está en la verga! ¿Qué tal, eh? Te tomaste muy en serio lo de contar una historia más pendeja que la mía, ¿verdad? No sé. No sé si más pendeja, pero más teta lo intentaré, güey. Porque hoy, mis queridas amistades de los bardos de la historia, nos enfrentamos al verdadero relato. Porque está cabrón decir cuál es el verdadero. De este que es el juego de mesa más importante y famoso de la historia. Y probablemente el juego en general más cabrón de la historia. ¿Dónde me dejas el Smash Bros? Segundo cercano. Ok. Y peleando. Y peleando. Es muy difícil decir de dónde surge el ajedrez porque hay muchos que se intentan adjudicar el origen de este pedo. Y en realidad no hay un solo origen porque no había un solo ajedrez. No es como que cavaron una cueva y un tablero. No. El precursor más antiguo, según varios historiadores, es el chaturanga. Un juego de la India en el siglo VI. Y que era conocido porque tenía dos características esenciales. ¿Era aburrido? Las características esenciales de todos los juegos que se pueden asemejar al ajedrez. Y que están entre la familia que consideran así los historiadores del ajedrez. Son, una, que existe una pieza clave. Que de ella depende el final del juego. Y esta tendrá características diferentes a las otras piezas. Y la segunda característica es que no depende del azar. Ok. A diferencia de otros juegos donde involucras dados, esto no depende del azar. Depende de estrategias, de ideas, de corazonadas, etc. Y a veces es aburrido. Este... Hay muchas teorías de cómo surgió el tema del tablero. Probablemente las fichas surgen antes que el tablero. Y simplemente se colocaban en mesas de comedores. Para tratar de simular estos jueguitos. Pero también tiene mucho que ver con la... El desarrollo de las nociones matemáticas. Y de cómo se implantaban temas de geometría. Y cómo se enseñaba geometría con cuadrículas. Y dijeron, bueno, pues aquí podemos poner nuestras fichitas. Pero en realidad había muchísimos tipos de juego. El ajedrez es diseñado principalmente, según estos historiadores, en un tablero conocido como Ashtapada. Que en sánscrito significa... Simón. Mi historia. Que en sánscrito significa ocho pies. Es decir, un tablero de ocho por ocho. El ocho pies. El ocho pies. Puede que anteriormente se utilizara para el vagamón. Que está relacionado, a final de cuentas. Pero... Ah, vagamón. No es lo mismo que el bakugán, ¿verdad? No, güey. Cero. Pero estos juegos no están tan relacionados más que en un poco de semejanzas del tablero. El chaturanga es muy citado en distintas poesías. El nombre también proviene de una formación de batalla mencionada en la epopeya india Mahabharat. Claro. El juego del chaturanga era, a su vez, un juego de simulación de batalla que representaba la estrategia militar. Los niños lo jugaban en las calles, pero también los generales lo utilizaban para... Aquí voy a poner a este. ¿Y qué es lo que vemos incluso hasta ahora en las películas o en la serie? Estas mesotas con torrecitas. ¿No se habrá originado por ese pedo? O sea, como las mesas militares. No, porque originalmente eran... Tengo unas piedras. Esta es más grande. Se trata de que me quites la piedra más grande. Como cuando vas al doctor. Exactamente. Cuando vas por un pedo de los riñones. No me alcanza para todos, doctor. Quítela más grande, con lo demás puedo vivir. Mire, mientras yo pueda orinar sin sangrar... Ajá, ya... Doblarse de dolor, me puedo doblar. Sin problemas me puedo doblar. Ya corto mi línea en la sangre. Ya aprendí a dormir... Sangre del pito, no. Aprendí a dormir sentado. No hay ningún pedo. O sea, amarrado en cuclillas. Lo marran ya que estás sentado. Los académicos también, en la época, mencionaban... ¿Por el Atlas? Exactamente, la academia del poderosísimo Diego Coca. Mencionaban, por ejemplo, el uso indio del ajedrez como una herramienta militar, como un juego de azar, o incluso como una herramienta astronómica. Ay, me mama porque todo en la edad antiguo era como, esto se usaba para la medicina, para esto, y astronomía. Como el episodio de Paso de los Mayos es como... Y descubrimos que las torres estaban hechas para la astronomía. Todo, todo. Lo que no entienden para qué era, era para ver el cielo, güey. Hay diferentes entendimientos de cómo se jugaba. Unos dicen que literalmente el tema era eliminar a todas las piezas excepto el rey. Otra dice que mientras elimines al rey no importa que todavía haya otras piezas. Pero aquí sí está muy cabrón que los historiadores se pongan de acuerdo en cómo un grupo de individuos de hace dos mil años acomodaban piedras. Ay, güey. Lo intentan. No, y claro que lo intentaron. Y claro que lo intentan, güey. En algunas partes de la India, las piezas en los lugares de la torre, el caballo y el alfil eran ocupadas por otras que significaban, por ejemplo, el barco, el caballo, el elefante o el camello. Pero que básicamente tenían los mismos movimientos. El caballo era el camello, la torre era el barco y por alguna razón el alfil era el carro. Pues sí. El Karnamak y Adershir Papakhan es un tratado épico de Pallavi sobre el fundador del imperio persa Sassanida. Uf. Que menciona el juego del chatarunga o chatarang como uno de los logros del héroe legendario Ardashir. Que también podría ser personaje de Assassin's Creed. Eso te lo inventaste. De esto, esta es una parte en la cual sufrí un ataque de epilepsia en el teclado y dije, suena mamalo. El juego más antiguo registrado en la historia de ajedrez es un juego del siglo X, jugado entre un historiador de Bagdad y un alumno. Sabrá a su putísima madre si esto es cierto, pero nos gusta referenciar. No mames, ni de pedo, eso es cierto, güey. Bueno, el Matikani chatarang, que es un manuscrito que explica las reglas de ese momento. Y en el Shamanen del siglo XI, Ferdowsi describe a un raja que visitaba la India y recreaba las batallas pasadas en el tablero de ajedrez. Eran las personas que iban fuera del reino, veían todo el pedo, su chamba no era pelear, era ver qué había pasado. Y luego regresaban y le explicaban al rey. Pero en lugar de cuando explicas tú algo en la mesa así de, no, es que hace cuenta que tú eres la pimienta y yo soy la sal, y que llega el café. ¿Y qué es el café? El café. Ya no me acuerdo. Era el café. Son flechas, elefantes, llega el café. El punto es que perdimos, rey. El punto es que ni lo intente, cabrón. Pues ya no tenemos nada. Tienen elefantes. Y cuentan muchas historias de cómo llegaban embajadores de distintos poblados, etc. Y le contaban en estos tableros al rey. Y el rey les contestaba como, ¿y por qué no hicieron esto y esto? Ahí es donde se empieza a ver como, no nada más que valían verga muchas veces para lo militar. Sino que esto podría plantearse como un antecedente a la batalla. Hagan esto para no valer verga. Por ejemplo, un día un embajador del rey de Indh llegó a la corte persa de Chosrows. Lo estoy produciendo seguramente todo mal. Y después de un intercambio de cortesías orientales, el embajador produjo ricos presentes de su soberano. Y entre ellos había un elaborado tablero. Y lanzó un desafío. ¡Oh, gran rey! ¡Oh! 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 ¡Oh, gran rey! Trae a tus sabios y deja que resuelvan los misterios de este juego. Si suceden a mi amo, el rey de Indh pagará tributo como señor supremo. Pero si fallan, será una prueba de que los persas tienen un intelecto inferior. Y exigiremos tributo a Irán. Es decir, resolvían sus pedos. Y a los cortesanos se les mostró el tablero. Y después de un día y una noche en profundos pensamientos, viendo una tabla así. El gran Bosor Jmer resolvió el misterio y fue generosamente recompensado por su soberano. El gran Bosor Jmer simplemente volteó el tablero y dijo, ¡ya, a la mierda! ¡Maten al cuento de la historia! Ahí está el pinche rey, no mames. ¡Órale! Ya, mátenlo. El filósofo y teólogo Al-Gashali menciona el ajedrez en La Alquimia de la Felicidad. Que como, siento que son como los antecedentes de estos libros de autoayuda. Sí, güey. Tiene todo el puto nombre de un libro de autoayuda. Güey, y literal, ¿son los primeros libros de hábitos saludables? ¿Así se llamaba? No, La Alquimia de la Felicidad. ¿De eso era? Sí, sí, sí. No mames. Lo utiliza como un ejemplo concreto de un hábito, pero en este caso lo utiliza como un hábito dañino. Claro. Menciona. Siempre que alguien se divierte, no importa en qué época va a haber un cabrón que diga, ¡eso está mal! Exactamente. Una persona que se ha acostumbrado a jugar con palomas, jugar al ajedrez o apostar. Así no sé por qué es hostia. Jugar con palomas. Como AMLO, persiguiendo palomas. Es un degenerado. Claramente tiene una desviación sexual. Claramente, coge con Silvio Rodríguez de fondo. Hemos encontrado una relación intrínseca entre las personas que juegan al ajedrez y que tienen relaciones con papayas. De modo que se convierte en una segunda naturaleza para él, dará todas las comodidades del mundo y todo lo que tiene para esos vicios y no puede mantenerse lejos de ellos. Es como si te envicias con el ajedrez, con las apuestas o con las palomas, vas a valer verga. El gran vicio del siglo XI, güey. Sí, como ahorita las mamás que dicen, es que está todo el pinche día jugando Fortnite. La apariencia de las piezas de ajedrez había cambiado mucho desde la época del chaturanga. Había piezas ornamentadas, piezas de ajedrez que representaban animales. Y estas fueron después cambiando conforme se llevaba el ajedrez a otras poblaciones. Como juego de mesa de estrategia, se jugó también en China. Y el ajedrez derivado del chaturanga terminó siendo el juego Xiang Qi, donde las piezas se colocan no en los cuadritos, sino en las intersecciones de las líneas del tablero. Y se movían sobre la línea. O sea, como las damas chinas. No, o sea, tienes un tablero, como un mantel. Imaginemos un mantel italiano. En lugar de ponerlas en los cuadritos rojos o blancos, la pones donde se cruzan las líneas. O sea, son un putero de piezas más. Sí. Ok. El objeto de la variación china es dejar indefenso al rey del oponente, igual que como sucedía con el ajedrez. Pero aquí era conocido como general. El honorable. De un lado estaba el general y del otro lado estaba el gobernador. Entonces jugaban al golpe de estado. Mira, como Latinoamérica. El ajedrez chino tomaba prestado muchos elementos de otro juego, que era el Go, que se jugaba en China desde, al menos, el siglo VI. La influencia del Go sucede que por este tema de jugar en las intersecciones. Y el juego del shanky también es único en el sentido de que el rango medio, a la mitad del tablero, es un río. No, es cierto. No, sí es. Es un tablero. No, es un río. No, es cierto. Es un río. Es que sí me imagino eso cuando apenas se estaban inventando la imaginación, güey. De que, pon tú que esto es un río. Pero eso no es cierto, güey. Pero pon tú que es un río. ¿Cómo que pon tú? Y tienen que pasar, el gobernador es una piedra. Es el gobernador. ¿Quieres que le pague tributo a la piedra? Eso es lo que me estás diciendo. No, es una simulación. Yo tenía un primo que si era así, güey. No, no sabía imaginar, güey. Mi primo, el mayor de la familia de mi mamá. Ese güey, yo me desesperé un putero con él, güey. Porque si era como de, pon tú que esto es un árbol. Y el cabrón iba de tener... Espérame. Iba y le decía a mi mamá. Madre. Digo, tía. ¿Sí o no que eso no es un árbol? Y yo, pues no, pendejo. ¿Para qué voy a decir que pon tú, güey? No quiero ser yo el que te traiga estas malas noticias, pero el día de hoy me toca. Tu hijo es tonto. Tía, tu hijo es estúpido. Pero lo queremos. Créeme que lo queremos. Sergio, esto es un abrazo. Te quiero mucho, güey. En China se jugaba con piezas planas que se parecían mucho a lo que se utilizaba en las damas. Iba a decir un chiste muy feo. Ok. Y los diferenciaban escribiendo el nombre. O sea, en lugar de que fueran diferentes las fichas era... Este es el gobernador. Como de pobre, güey. Agarraron corcholatas. Era que eres de pobre. Este es el general. Pero aquí es donde también entra la discordia con la India. Porque muchos piensan que en realidad fue al revés. Que en realidad primero surge el Xiang Qi, se juega en China y después lo llevan a la India donde surge el chaturanga. Aquí es donde realmente hay gente que está haciendo tesis doctorales sobre esto. Y yo quiero decirles, cojan. Es como la... Por favor, cojan. La lucha ancestral entre, ¿qué es? Colombia y Venezuela sobre la arepa. Sí, güey. Pero que neta estoy seguro que hay gente que ha muerto por eso, güey. O el Pisco. Sí. Este, o... O Carlos Gardel. Devuélvenos a Gardel. Siempre fue nuestro, pendejo. Aunque en realidad es paraguayo, ¿no? Ajá. El punto es... ¿Es paraguayo? No, güey. ¿Cómo crees? Ya ves, tú un argentino nada más se metió un balazo. No lo puedo creer. Viví en la mentira. Por ejemplo, David Lee, traductor de textos chinos, plantea la hipótesis de que... Imposible saber, sí. Plantea la hipótesis de que el general San Shin se basó en el juego anterior de Liu Bo para desarrollar un ajedrez temprano en el invierno del 203 a.C. Hay que decirles si tienes que ser un hijo de puta. O sea, no nada más dijiste en el siglo II a.C. No, no, no. El 203 en invierno. Sí. Fue esa semana en la que hizo este pedo. Estoy seguro que esas mamadas, o sea, solo las agregan para verse más cabrones en sus pinches tesis, güey. Y aquí es donde sale un historiador rival, el alemán, Peter Vanashack, a decir que la hipótesis de Li se basa en nada. Así decía su publicación. Y ya ve a gente peleándose por esta madre, güey. Señala que el Shuang Wai Lu, escrito por el ministro de la dinastía Tang, sigue siendo la primera fuente real sobre la variante china del ajedrez Xiang Qi. Y tuvieron una rivalidad el resto de sus vidas. Y ninguno de ellos se reprodujo. Esta rivalidad la seguirán mis hijos. Y no, pachó. Papi, ya eres infértil. Una variante destacada del ajedrez en el este de Asia es el juego del Shoji. Transmitido desde la India, China y Corea antes de llegar finalmente a Japón. Las características distintivas del Shoji son que las piezas capturadas pueden ser reutilizadas por el captor, similar a las damas. Los peones capturan mientras se mueven en una casilla en línea recta. Y el tablero es de 9x9, con un segundo general al lado del rey. Tienes como dos figuritas importantes al guarda. Ahora bien, en el siglo XIII el Shoji experimentó una expansión, el DLC, creando el juego de Dai Shoji, que se juega en un tablero ahora de 15x15 con... Muere Shoji. Dai Shoji. Dai Shoji. Shoji forever. Dai Shoji 2. Literal, aquí se aplica el ajedrez 2. Sí, güey. Inventaron el ajedrez 2. Esto se juega en un tablero de 15x15 con muchas piezas nuevas, donde aquí ya incluirían la torre, el alfil, la reina, que no utilizaban anteriormente. Pero involucraron al segundo rey y al león. Sí, es que ya se les están acabando. ¡Mete de lagones! ¡Mete de lagones! Metieron al león que podía capturar dos veces por turno. ¿Por? Pues no es como que el león diga, oh, ya chené, pues no, si ve dos cabrones se los morfa, güey. No lo sé, güey. Estos, güey, ya nomás están mamando. Ridículos. Pero alrededor de los siglos XIV y XV la popularidad del Dai Shoji disminuye porque entró en boga el Chu Shoji, el tercer Shoji. No mames. Es como que dice, ah, apenas estamos agarrándole al Halo 2, al Halo 3. Déjame, compro el Dai Shoji ahorita que salió el nuevo Shoji, a ver si ya bajó de precio. Y al final alguien te vendía la antología del Shoji, güey. El bóndulo, güey, sí. El bóndulo. Remasterizado el Shoji 1, güey. Sí, güey. Seguía siendo de un 9x9, pero ya las fichas ya eran de forma, no eran piedras. Ya no eran piedras. Porque ya están en 4K. Este tenía la ventaja de que era 12x12, entonces era más fácil de transportar y es el que traían los viajeros. Eliminaba las piezas más débiles del Dai Shoji, de manera similar al desarrollo del ajedrez en Occidente. Ahora todos eran el rey. Y el Shoji original, ahora denominado el Sho Shoji, se seguía jugando, pero era como un juego de calle, de barrio. No, era el mero mero. Era como cuando ya apenas le entiendes al dominó y tu tío saca el dominó cubano. Ajá, el dominó 2. El dominó 2. Es que ese sí está bien pasado, de verga. Y aquí es donde ya se fueron al pito con las versiones, güey. Porque en los siglos XV y XVI se describe... Se desquicían. Se desquicían. Se desquiciaban. Se desquiciaban. Cuando el historiador Shoji Shuki detalla el Tenjuki Shoji, de 16x16, el Dai Dai Shoji, de 17x17, el Makadai Dai Shoji, de 19x19, el Tai Shoji, de 25x25, y el Wa Shoji, de 11x11. Es por eso que ahorita existen leyes de derechos de autor, güey. Si no existían las leyes de derechos de autor, ahorita neta sí tendríamos aberraciones como... ¡Yenga 7, güey! Sí, mal, güey. Y mamás así de que ahora cada que saques una pieza se la puedes levantar a la cabeza a tu peor enemigo. Y por último, en la cumbre de la locura, inventaron el Taikyoku Shoji, que eran tableros de 36x36. Pero estos no se jugaban mucho, la verdad. El Shoji perdió popularidad después de la adición de gotas al Sho Shoji y la eliminación del elefante borracho, que era una de las piezas más populares. ¡No mames! Además, ¿quién las elimina? ¿No es como que hubiera ahí una... Una federación. Una federación de... Hemos decidido, por el bien del juego, eliminar al elefante borracho. Nerfearon al león. Sí, güey, no mames. Está muy desbalanceado esto, entonces el león ya solo se puede mover de un lado. ¡No, güey! Cada quien haga su puto juego, güey. Sí, güey, es como, güey, sigue jugando como a ti te gusta, no mames. Bueno. Tras la conquista de Persia, en el siglo VII, trascendió la función de simulacro a... De simulacro de guerra, a también ya ahora un tema de imaginación poética. Entonces empleaban los términos del ajedrez para expresar, los principales poetas de la época, las habilidades políticas y de guerra de sus gobernantes. Es tan bueno como un león, es tan pendejo como una torre así. Y el comercio lo llevaría hacia oriental, donde habría un chingo más de ramificaciones que aún nos vamos a meter, porque ya sería mear la tumba de los shojis. Pero en ese entonces entra un pueblo que no decide nada por tablazos, sino decide a putazos. Tamerlan fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol, el último de los grandes conquistadores nómadas de la C central. Para algunos pueblos, afectados directamente por sus conquistas, su memoria siete siglos después permanece aún fresca como destructor de las ciudades del oriente. Para legitimar sus conquistas, Tamerlan se basaba en los símbolos y el lenguaje islámicos y se refirió a sí mismo como la espada del islam. Fue un mecenas de instituciones educativas y religiosas, convirtió a casi todos los líderes del Borgijín al islam durante su vida, y Tamerlan derrotó decisivamente a los caballeros hospitalarios cristianos en el sitio de Esmirna. Los ejércitos de Tamerlan eran multietnicos y temidos en Asia, África y Europa, partes considerables de las cuales sus campañas arrasaron. Hay muchos historiadores que estiman que sus campañas militares causaron la muerte de 17 millones de personas. Fue chelito. Que en la época era el 5% de la población mundial. Sí, casi lo que mata Coca-Cola al año. Sí, básicamente. De todas las áreas que conquistó Warras, fue el que más sufrió con sus expediciones, ya que se levantaba varias veces contra él. Mataba a todos, se levantaba, pero aún hay más, nada, pero aún hay más, nada. Cada 17 años. Y esto no es importante, salvo por decir que él introdujo la función del 11 por 10 en el ajedrez, donde el cuadrado restante eran llamados ciudadelas, que eran zonas seguras dentro del tablero. Esto no tenía ningún tipo de sentido en el juego, pero como era tamerman y nadie le podía decir que no, así se jugaba a partir. Es mi puto balón. Y si yo digo que hay tres porterías, ¡hay tres porterías! ¡Carajo! Otra historia, por ejemplo, cuenta que lo que ya contaba de los que llegaban con los reyes y así, que los retaban. Pero fueran ciertas o no estas leyendas, se sabe que el ajedrez tiene muchos posibles orígenes. Realmente es muy difícil ponernos de acuerdo. Lo que sí sabemos es que, a través del Imperio Árabe Islámico, llega hasta Europa. No, le he hecho. ¿Qué pasa después? ¿Dónde se extendió también al Imperio Bizantino? ¿Dónde se le llamó Satrición? Satrición. Vamos a jugar Satrición. Te voy a ir aquí en un cafecito, unas partiditas de Satrición. Y era introducido en nuevas tierras por ejércitos conquistadores, lugar al que llegaban. Ahora se jugaba ajedrez. Qué cagazones, güey. Literal, los güeyes nomás querían quién jugara con ellos. Eran como niños chiquitos de que, ándale, juega conmigo, juega conmigo. O quemo a todas tus putas vacas. Los artesanos europeos son los que empezaron a darle figuritas más estéticas a las piezas del ajedrez. Y fueron como, te hagan para estos piedras, pero si se llama torre, que sea una torre. Y estos cabrones llegaban, dedo ahora es Satrición. Dedo es Satrición. Nariz, rey, riñón, caballo. Riñón de caballo. No te voy a mentir, no sé si es de caballo. Se empezó a jugar el ajedrez de Tamerlán, pero era demasiado complejo. Así que, una vez que Tamerlán murió, que ya no nos iba a decir nada, regresamos un poco al tema de los 8x8s. Fue lo primero que hizo la gente. Es como, guau, se murió el dictador. Ya, podemos jugar como queremos. Los lados se empezaron a denominar blanco y negro, pero en los escritos de ajedrez europeos, los lados se llamaban también rojo y negro, porque era la tinta que había disponible cuando se escribían los panfletos sobre el ajedrez. Sí, además supongo que acaba de ganar el Atlas, ¿no? Yo creo. El primer campeonato del Atlas. En estos diseños, cada pieza estaba representada por su nombre, a menudo abreviado. O sea, para bajito tenían así de que CHR, que era el abreviado de Chevalet para el caballero. El valor social asociado a este juego era un pasatiempo prestigioso, muy asociado a la nobleza y a la alta cultura. Esto quedaba claro en los tableros de la época, que eran unas mamadas de marfil oro, de carne humana, santos griales. En el Sumaya, creo, tienen figuras de ajedrez de marfil así de hace pinche mil años y están perguísimas, güey. El juego también apareció en muchas obras de la literatura de la lengua vernácula y latina en toda Europa, en Europa, se escribieron muchas obras sobre el ajedrez en los siglos XII hasta el XV. Por ejemplo, HJR Murray divide las obras en tres partes distintas. Las obras didácticas, las obras de moral y las obras relacionadas con los problemas del ajedrez. Sí, los gameplays. Los gameplays. Ya lo venían los walkthroughs. Sí. Hola, soy Reginaldo777. Yo les voy a enseñar cómo usar su arfil de la mejor manera. Básicamente, güey. El ajedrez se involucra al estilo de vida de los caballeros y Peter Alfonsi, en su obra Disciplina Crelecalis, enumeró el ajedrez entre las siete habilidades que debe adquirir un buen caballero. Siete cosas que debes de saber antes de ir a alguna conquista. ¡Uno! ¡No mueras! ¡Dos! ¡Peleas por Dios! ¡Tres! ¡Tres! El ajedrez se juega de la siguiente manera. ¡Cuarenta minutos de video! ¡Cuatro! ¡Súbete del lado izquierdo al caballo! ¡Ay, güey! Y ya cinco, nunca comas del suelo. Seis, mata al que huele raro. ¡Ajá! ¡Siete! ¡No mates al rey! ¡No mates al rey! ¡Como en el ajedrez! ¡Anexo dos del ajedrez! ¡Unos cuarenta minutos! Por ejemplo, la reina Margarita de Inglaterra tenía juegos de ajedrez verdes y rojos. ¿Qué quieres decir vergas y yo a huevo? Hechos de jade y de cristal. Los reyes Enrique I, Enrique II y Ricardo I de Inglaterra fueron mecenas del ajedrez. Y el rey Alfonso X de Castilla y el zar Iván IV de Rusia también tenían el estatus de mecenas del ajedrez. San Pedro Damián denunció al obispo de Florencia en 1061 por jugar al ajedrez. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! Porque en esa época todavía era perverso jugar al ajedrez. El obispo de Florencia se defendió declarando que el ajedrez requería habilidad y que por lo tanto era diferente a otros juegos. No es cualquier rayuela. Se sugirieron algunos argumentos similares en los siglos siguientes. Malo perseguir palomas. Dos incidentes en Londres en el siglo XIII sucedieron cuando los hombres de Essex recurrieron a la violencia y resultaron en la muerte como resultado de una partida de ajedrez. Y la creciente popularidad del juego ahora era asociada a la violencia y al jolgorio popular. ¡Qué cagado! A partir de que matan a un cabrón ya es del pueblo. Simón, en la primera tragedia que le echan la culpa a esa madre ya es de todos. La práctica de jugar al ajedrez por dinero se empezó a popularizar tanto que en el siglo XIII, Luis XIV, no, Luis IX, de Francia, emitió una orden contra los juegos de azar en 1254. Esta orden resultó ser inaplicable y fue descuidada en gran medida por el público común que prefería seguir jugando ajedrez a seguir las leyes. ¿Quién no? La reina y el alfil permanecieron relativamente débiles hasta que en 1475 y 1500 en España los movimientos modernos de la reina y el alfil comenzaron. Ya podían moverse, siempre y cuando el tablero lo permitiera, todas las posiciones que quisieran. Ahora bien, el primer documento que muestra a la reina o dama moviéndose de esta manera es el poema alegórico Shash d'Amor, escrito en catalán en Valencia. Esta forma de ajedrez recibió nombres como el ajedrez de la reina y hasta antes de este momento el ajedrez no tenía reina. Quien hacía las veces de la reina, esta ficha casi omnipotente y la ficha más poderosa del tablero, era conocido como el consejero del rey. Pero empieza a ponerse la reina en los tableros porque hubo una de repente en Europa una fiebre de puras reinas. De puras reinas, sí, eso se sabía. Necesito estar en mi tablero porque no putas estoy y no nomás quiero estar. Quiero ser la más cabrona. Voy a ser la más vergas y por eso tenemos reina en el ajedrez. Todo esto llevó a que se le diera mucho más valor a la táctica antes menor de los peones y el jaque mate se volvió más fácil y los juegos ahora se ganaban en menos movimientos. Estas reglas se difundieron rapidamente. En algunas áreas, por ejemplo Rusia, la reina también podía moverse como un caballo. Ese clip sin contexto, güey. Oh, no, no, la reina también se movía como un caballo, güey. Sí, quería. Solo sí quería. Un jugador italiano, Gioacchino Greco, considerado como uno de los primeros verdaderos profesionales del juego, escribió un análisis de varias partidas que ilustraban dos enfoques diferentes del ajedrez. Básicamente hasta el momento era el enfoque estratégico, táctico de cálculos. Y el chinga tu puta madre. Y el a la verga, pícale a todo, a todo. Sí, güey. El peor es que hasta el momento casi siempre ganaba el a la verga, pícale a todo, güey. Los escritos sobre la teoría de cómo jugar al ajedrez empiezan hasta el siglo XV. Ya mil años después de que empezó este pedo, alguien dijo, ¿y si hacíamos como de qué táctica? Cuando empiezan a meter meta a los juegos es cuando se vuelve aburrido, güey. Todos jueguen al chingue su madre. El libro de ajedrez impreso más antiguo es Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, del eclesiástico Luis Ramírez de Lucena, en Salamanca, 1497. Maestros posteriores como el portugués Pedro Damiano, los italianos Giovanni Leonardo Divona, Giulio Cesare Polerio y Guaquino Greco. Son tres güeyes diferentes. Para mí tú dijiste un solo nombre, güey. ¿Alguien sabe dónde está Giovanni Leonardo Divona, Giulio Cesare Polerio y Guaquino Greco? ¡Allí! No. ¿El Tablas? ¿El Tablas? El piche caballo. El caballo. O el obispo español Rui López de Segura desarrollaron también elementos de aperturas sobre el juego de ajedrez. En el siglo XVIII, el centro de la vida del ajedrez europeo, se fue también ahora a los países del sur de Europa y a Francia. Los dos maestros franceses más importantes fueron François-André Danicam Philidor, un músico de profesión, quien también le mamaba el ajedrez, y Louis-Charles May de la Bourgonnais, quien ganó una famosa serie de partidas con el maestro irlandés Alexander Macdonald. Claro. A medida que avanzaba el siglo XIX, la organización de ajedrez se desarrolló rápidamente y empezaron a aparecer clubes de ajedrez, libros de ajedrez, revistas de ajedrez, no sé. Sí, las convenciones de ajedrez, donde anunciaban los nuevos descubrimientos, lo nuevo en el mundo del ajedrez. Donde en el Hall H salía el Sir Kevin Feige a anunciar Caballo 2. Tenemos un teaser. Literal era el güey moviendo el... El grito ojado. Y salía el periódico, el tómalo de 10 cosas que no sabías del Caballo 2. Los problemas del ajedrez entonces se convirtieron ya en una parte habitual de los periódicos en el siglo XIX. Bernard Horowitz, Joseph Kling y Samuel Lloyd compusieron algunos de los poemas más influyentes sobre el jueguillo. Y en 1851 en Londres se llevó a cabo el primer torneo moderno de ajedrez, ganado, sorprendentemente, por el alemán Adolf Andersen, quien era relativamente desconocido en la época. Andersen fue aclamado como el principal maestro de ajedrez porque él tenía táctica, a diferencia de los otros jugadores. Ajá, porque él pensaba. Lo que pasaba, por ejemplo, con Uruguay en el primer mundial, que sí tenían posiciones, entonces nadie sabía qué hacer. Simón. Este güey sí sabía qué mover, no nada más la ficha más bonita. Y este es el antes y el después más importante del ajedrez. Ahora el ajedrez le pertenece a los matemáticos, el táctico, quienes calculan y no tanto al poeta, el artista, etc. Porque hasta entonces el ajedrez era juego de poetas. Sí, güey, cuando dejas cualquier cosa competitiva en manos de los poetas se vuelve aburridísimo, güey. Una visión más profunda del ajedrez llega con dos jugadores más jóvenes. El inglés Paul Murphy, un prodigio del ajedrez que ganó contra todos los competidores, incluido Andersen, el primer gran maestro. Y el éxito también de Wilhelm Steins, nacido en Praga, quien logró evitar las debilidades de su propia posición y cómo crear y explotar tales debilidades en la posición del oponente. Este güey ya no nada más jugaba él, sino sabía jugarle dependiendo el rival que le pusieran. Jugaba la defensiva. Exactamente. 4-3-3. En 1886 se realiza el primer campeonato mundial oficial, porque el otro era como sí mundial, pero nomás fueron los británicos y los alemanes. Pues como la serie mundial de Estados Unidos del béisbol. Y se corona Emanuel Lásker, quien estuvo embatido durante 27 años. No mames. Como pinches campeonatos de la lucha libre de antes, güey. Y no es el campeonato más largo, güey. Ah, me imagino, güey. Hay campeonatos de 50 años. ¿De qué se murió el cabrón? No le ganó ni Dios. Wilhelm Steintitz, el primer campeón mundial de ajedrez, seguía invicto y se necesitó un prodigio desde Cuba. José Raúl Casablanca, que amaba las posiciones simples y los finales. Para acabar con el dominio de habla alemana en el ajedrez. Estuvo invicto en torneos durante 8 años. Su sucesor fue el ruso francés Alexander Alekin, un fuerte jugador de ataque que murió campeón mundial. Después de haber perdido brevemente el título contra el holandés Max Eug en 1935, recuperándolo y hasta su muerte en el 46. Ok. El pedo es que todos los grandes ajedrecistas del mundo murieron en las guerras. Primera y segunda. ¿Neta? Sí, güey. Todos los grandes campeones, como eran los vergas de la estrategia... ¿Se los llevaban? Los llevaban a la guerra. No, es que hubo una convención justo en Alemania, en 1914, cayó una bomba y chingaron a su madre todos. Donde sirvieron pollo crudo. Sí, es como si en la inauguración del mundial, güey, literal, cae una bomba y se mueren todos y ahora tenemos que jugar así de que los primos, güey, en el Barcelona, güey. Bueno, en 1927 se realiza el primer campeonato mundial de ajedrez femenil y, tras la muerte de los grandes maestros del ajedrez durante la Segunda Guerra Mundial, se busca un nuevo campeón del mundo en un torneo de jugadores de élite, rígido por la FIDE, que controla el título desde entonces. El ganador del torneo de 1948 fue el ruso Mikhail Vodvinnik y marcó el comienzo de una era de dominio soviético en el mundo del ajedrez. Es lo que te voy a decir, los rusos que no eran como una pinche pistola para el ajedrez. Y esto se debía a que la Unión Soviética invirtió millones para ser la principal potencia del ajedrez en el mundo. El único que interrumpió esto fue el estadounidense Bobby Fischer, campeón del 72 al 75. De ahí en fuera, puros rusos. ¿Bobby Fischer no fue el que fue a jugar literal a la URSS? Sí. Sí, ¿no? O sea, que literal el güey, así como Rocky, güey, de que tú, yo, en Rusia. Yo creo que están ahí, güey. Este cabrón y luego Rocky, güey. Y porque no hemos hecho películas que estén a la altura del gran Bobby Fischer. Estoy que seguro que si hay una película de Bobby Fischer, güey. Estoy también seguro, güey. En el sistema informal anterior, antes de los campeonatos mundiales, básicamente el campeón del mundo iba por el planeta y lo retaba cualquier hijo de vecino. ¿Viva? ¿Tú? Sí, como el boxe antes. ¿Te retaba? Ah, literal, güey. La FIDE estableció un nuevo sistema de torneos y partidos de clasificación. Los jugadores más fuertes del mundo fueron sembrados en torneos internacionales, fueron sembrados en vergas, en torneos internacionales, donde se les hundieron jugadores clasificados de los torneos de zona. Los primeros clasificados de estas zonas iban a las internacionales, que pasarían a la etapa de candidatos, que era un torneo donde eran los mejores de cada... Como la Red Bull, básicamente. Ah, pon tú. Pues yo digo que asesino debe ser bueno en ajedrez también. ¿Por qué no? El ganador del torneo de candidatos jugaría contra el campeón reinante por el título. Un campeón derrotado en un partido tenía derecho a jugar una revancha un año después. Este sistema funcionó durante tres años. Estaba muy complicado. No mames. Vodvinnik participó en partidos de campeonato durante un periodo de 15 años. Ganó el campeonato mundial en el 48. Retuvo el título en partidos empatados en el 51 y en el 54. En 1957 perdió ante Vasilis Milov, pero recuperó el título en una revancha del 58. Estos güeyes neta peleaban... O sea, a ver... Peleaban. Bueno, fuera. ¿Combatían? Bueno, fuera. Mucha gente dice como, güey, pues ese ajedrez no... Pon el tablero. No, güey. Neta, para que hubiera una pelea de un campeón mundial tenían que pasar a menos un año, güey. Como boxeador, cabrón. Y a veces los boxeadores... Como temporadas. O sea, eran temporadas. Tenían que clasificarse. En 1957 pierde contra Vasilis Milov y retiene, como ya les había dicho. Y después del 1961, la FIDE abolió el derecho automático de un campeón depuesto a una revancha. Como tardó mucho en hacer la lucha libre. Se perdiste al final de la fila, papi. Tigran Petrosyan fue un genio de la defensa y un fuerte jugador posicional que pudo mantener el título durante dos ciclos. Del 63 al 69. Su sucesor, Boris Spassky de Rusia, lo tuvo del 69 al 72. Y fue un jugador capaz de ganar tanto en estilo posicional como táctico. No, porque escuchas eso y sin contexto dices, no mames, qué deporte tan reñido y tan entretenido. Sí, sí. Y es ajedrez. Está reñido. Entretenido es subjetivo, pero reñido sí está, güey. Porque además era como, después de tres años al fin de enfrento, terminarán el empate. Ajá. Nos vemos el próximo año. Además, se tiraban mierda, hacían este, entrevistas y... La rueda de prensa. Te voy a destronar, cabrón. Pero yo espero que su familia le haya tomado fotos, porque no lo van a reconocer después del jaque mate que le voy a hacer. Y luego el partido era como... Eres campeón mundial. Gracias. Y es en este momento, cuando Boris Pasky llega al título, que aparece nuestro héroe Bobby Fischer. Derrotó a sus oponentes de los candidatos por márgenes inauditos, le les metió a putizas, ganó el partido por el campeonato mundial. Sin embargo, en 1975, se niega a defender su título contra Anatoly Karpov. Porque no cumplieron con sus demandas en la FIDE, no es en el hotelito y el catering, ese pedo. Quiero caballos, de verdad. Y Karpov, entonces, fue el campeón que tuvo que defender el título contra Viktor Korchnoi. Regresamos a la hegemonía de los rusos. Y el reinado de Karpov, finalmente, termina en 1985 a manos de otro jugador ruso. El primer jugador ruso coronado después de la caída del muro de Berlín, Gary Kasparov. Kasparov y Karpov disputaron cinco partidos por el título mundial entre 1984 y 1990. En 1993, Gary Kasparov y Nigel Short se vinculan con la FIDE para organizar su propio partido por el título y firman la Asociación Profesional de Ajedrez. Desde entonces, hasta 2006, hubo dos campeones mundiales. El PSA o campeón clásico que extiende la tradición steinciana, en la que el campeón actual juega un retador en una serie de muchos juegos, y el otro siguiendo el nuevo formato de la FIDE de muchos jugadores en un mismo torneo. A principios de 1999, Kasparov, como actual campeón mundial, juega un partido en línea contra el equipo mundial. 50.000 participantes de más de 75 países contra Kasparov. 50.000, vete a la verga. Los movimientos del equipo mundial se decidieron por mayoría de votos y después de 62 movimientos jugados durante cuatro meses. ¿O el mismo partido? Cuatro meses. Pues es como, había un servidor de Twitch en el que era Pokémon Rojo, pero tenían que ponerse de acuerdo todos los del chat y después de como pinches dos años por fin pudieron vencer Pokémon Rojo. Kasparov ganó el juego. Pues sí. O sea, no mames. La democracia no funciona, güey. El campeonato mundial de ajedrez de la FIDE 2006 reunió los títulos cuando Kramnik vencía el campeón mundial Beselin Topalop y en septiembre de 2007 Biswantan Anad de la India se convierte en el próximo campeón al ganar un torneo de campeonato y regresa el título a quienes probablemente sean los creadores de este juego. Enhorabuena, enhorabuena, a huevo, nunca dudé, pinche bisnudo, ¿cómo se llama? En esa época de oro del ajedrez competitivo, la época de oro, claro que sí. También fue la época de oro de... Otro importante invento, la computadora. Deep Blue fue una supercomputadora desarrollada por IBM con el único objetivo de jugar ajedrez. Y el 10 de febrero de 1996 en un partido memorable, Kasparov gana tres, empata dos juegos derrotando a Deep Blue. Deep Blue. También tiene nombre de actriz porno, güey. Sí. Por lo cual, hicieron una nueva versión llamada Deeper Blue. Qué pendejos. Blueer. Deeper Blue. ¿Qué jugaría nuevamente en mayo de 1997? Ganando el partido de seis juegos. Tres y medio a dos y medio. Claro que sí, mi cabrón, claro que sí. Y se convertiría en la primera computadora en derrotar a un campeón mundial reinante en un partido con ritmo de juego de torneo estándar. Y de ahí la Skynet. Sí, ya es el siguiente paso, cabrón. Deep Blue se basa en un juego que basa la fuerza bruta calculando el sistema central. Es una computadora de procesamiento basada en un chip de 30 nodos, cada uno con 30 microprocesadores, aumentados con 480 procesadores. En un procesador metimos 100 procesadores, a los cuales les metimos 100 procesadores y eso lo juntamos con otros 100 iguales. Carnalito, ¿no crees que ya son muchos procesadores? ¡No! Carnal, tu invento solucionaría al hambre mundial. No, no, no. Tengo que chingar a los rusos. Exactamente. La supercomputadora número 259 más poderosa de la Tierra fue la que encargaron para ganarle a Kasparov capaz de calcular 11.38 gigaflops. Y es de esta manera como el ajedrez encuentra al que hoy en día es ante la opinión popular de todos que seguimos las noticias del ajedrez la principal batalla a la que se enfrentan ya no es tanto entre los campeones mundiales sino ante las inteligencias artificiales. Ante la dominación total de la raza humana. Yo espero que esta no sea la parte 1 de Skynet en los barros de la historia. Entre las computadoras y nosotros solo hay un tipo de persona que nos puede salvar y son los pendejos que juegan ajedrez al parecer. Eso es lo que quiero que se lleven de este episodio. Pendejos no son. No. Si alguien nos va a salvar de la Matrix es uno de esos cabrones que usan sus pantalones hasta acá que traen lentes camisa de cuadritos y que si salen a la calle en primavera se ahogan. Esos cabrones nos van a salvar de la Matrix. Gracias. Excelente historia. Hay una bonita reflexión sobre la pista que yo mencionaba al principio. El ajedrez tiene un putazo de años junto a la humanidad y ha representado diferentes cosas. En un principio representaba las grandes guerras de los conquistadores en la época cuando todavía un montón de mapa por conquistar. Después de eso representó el punto de quiebre después del renacimiento entre el artista el poeta versus el científico en el cual terminó ganando ante el tema de la productividad mundial en los números y la parte analítica y hoy por hoy representa la lucha entre lo que probablemente sea la inteligencia artificial más desarrollada para algo en específico versus el humano que a final de cuentas muchos dicen pues ya mamamos ya nunca un humano le va a ganar ajedrez a una inteligencia artificial y otros dicen pues quién sabe. Y te quejabas del güey que le puso al a la investigación esta de los papalotes cuando la vida pendía de un hilo. Tú acabas de hacer una pinche acá de que y la importancia de la lucha entre los científicos y los filósofos reflejada en un tablero que es parecido al juego de la vida ¡Chinga tu madre! Es ajedrez cabrón ¡Vete a la verga! Y me vale pito No mames ¿Qué te parece el capítulo más pendejo pero espero espero haber hecho el masteto Sí, sí es el masteto Y puse la vara valdésima cabrón Y es la reflexión más mamadora que hemos hecho en este episodio güey Ni cuando hablamos de y la libertad nada chinga tu madre o sea en buen plan padrino Se mamó padrino se mamó padrino se mamó esa reflexión me emputó es ajedrez cabrón es ajedrez güey Es lo que necesitabas para terminar de emputar Sí Pero esto mis queridos niños lo que nos dice es que aquí nos enfrentamos y realmente la inteligencia artificial no es más que el abismo del que hablaba Nietzsche y si nosotros observamos al abismo el abismo nos observa a nosotros Lo único que me queda por decir es que no quedará más que presenciar las grandes mentes de la humanidad y saber quién tiene el jaque mate Vete a la verga güey es ajedrez Y las reinas a veces corrían como caballos A mí me mamó Yo no sé ustedes en casita qué pedo A mí me mamó Yo espero que todos los que empezaron a escuchar este episodio en este momento ya estén cogiendo o haciendo algo más interesante Lechuviza ¿Qué les pareció el capítulo? Someone's daughter A ver hazle como caballo Ahí dice tú eres mi reina hazle como caballo Con relación eres la reina te mueves como quieres No pues muy bien muy bien Muy interesante la historia del ajedrez y de Pablobo y de Güey a mí lo que me mama es que con el cuento del inicio tú estabas como verga las grandes batallas Pero pues como siempre decimos incluso la historia de las cosas pendejas y las cosas de la vida diaria es historia y es parte Alguien tiene que hacerlo Sí y es parte de la humanidad porque pues como dice Lech es un pinche juego que nos ha bueno no como si yo alguna vez hubiera tocado un pinche tablero de ajedrez que ha acompañado a la gente inteligente durante muchos años y pues es interesante o sea la verdad fuera de mamá así es interesante como ver también esta mamada de cómo se van modificando porque pues en ese entonces sí no había esto de que no es mi juego y nadie puede inventar sus reglas chingue su madre cada quien así de que ajedrez 2 ajedrez 3 ahora la reina vuela y avienta fuego chingue su madre que alguien me diga algo me vale pito agarrando la ficha con su desodorante y un encendador me caga jugar en valencia aquí tienen fuego y pues sí sin duda el ajedrez no conoce de épocas y esperamos que así trascienda a lo largo de las diferentes épocas le chuviza simón pueden seguir a este maravilloso podcast donde tendremos más historias fantásticas como la del ajedrez en nuestras diferentes redes sociales arroba le chuviza estamos en instagram twitter facebook en tiktok y así encuentran nuestro canal en youtube este podcast en particular lo encuentran como arroba los bardos de la historia a mí me pueden encontrar en arroba peón de rodillas mi cuenta de fanático del ajedrez si ustedes amigos quieren lograr tener una vida sexual activa vayan y pónganle este episodio a su morrita su morrito que les mama y vean su reacción si es de aburrimiento ahí no es si en ese momento se empieza a desvestir ahí es comenten su jugador favorito de ajedrez de la historia y los estaremos leyendo para comentarles por qué no por qué alguien definitivamente por qué te estás equivocando por qué te estás equivocando yo personalmente te voy a explicar cómo le ganaron a siete juegos durante una década a tu jugador favorito espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y un poquito más que Sergio nosotros somos los varos de la historia que nos vamos pero nos vamos no sin antes recordarles como cada semana que el ajedrez es un juego que nos demuestra que es un puto juego vete a la verga y más allá de las líneas de los peones habrá que entender que el rey moviéndose tan poco pero significando tanto es una clara señal de la lucha de clases donde algunos están en la primera línea de batalla y otros simplemente observarán con la esperanza de que los protejan pero con el miedo de que de su vida depende todo el reino chinga tu madre ¿Qué está hablando este cabrón? es un chet bro